¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar oficialmente la temporada de vuelta a clases del Back to School y no podía ser de otra manera que vamos a empezar con un haul de materialescolar.es En este vídeo os voy a enseñar unas cuantas cositas que tengo por aquí que me han mandado desde materialescolar.es Sabéis que es una web con la que he hecho ya varias colaboraciones, tendréis abajo, en la cajita de información, todos los things, los productos y demás. Os dejo por pantalla el código de descuento que nos dan en toda la web. Y es que yo creo que es una de las cosas que suele pasar, que es llegar el volver al cole, tener que... yo me acuerdo que en plan la mochila, el estuche, empezar a estrenar boli, rotuladores, libretas, etc. Yo la verdad que este año tampoco necesitaba mucho material escolar para la vuelta al cole, pero sí que es verdad que tenía algunas cositas claves que también voy a usar en la oficina. Así que es un poco dos por uno, vuelta al cole, vuelta a la oficina... Bueno, un poco de resto. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a enseñaros primero las cositas que son así como más para la oficina, ¿vale? El primero es esto que es un portalápices, que me encanta porque es 100% reciclado y reciclable. Que esta es una de las cosas que me gusta de materialescolar.es, que tienen un apartado en su web que es todo en plan papelería sostenible y tenéis cosas con materiales reutilizables y ecológicos. Y esta es una de las cosas que vi que no se ve para nada bien el color. Ahora sí, bueno, lo veis, ¿no? Es lila de este pastel que últimamente me tiene un poco obsesionada este color. Y es básicamente para tenerlo en la oficina, porque tengo los bolis ahora en el cajón y a veces me da mucha rabia tener que estar haciendo así o abriendo y cerrando el cajón, que hace mucho rica. En total, para los cuatro bolis y dos subrayadores que tengo en la oficina, pues me los voy a dejar ahí. No sé, me pareció mono. Igual le pongo alguna pegatina o algo. Pero sencillito para tener ahí encima y poner los bolis. Esto es una cosa muy básica. Son minas. Porque generalmente uso solo lápices de minas, portaminas, para escribir. Uso mucho el lápiz, en verdad. Entonces no tenía recambios de minas del 0,7. Entonces, restock básico de material escolar, material de oficina, minas del 7 para mi lápiz. Oye, venga va, os voy a enseñar... Bueno, esto no sé por qué me hace tanta ilusión, pero es que me parece preciosa. Es una calculadora. No tengo calculadora de estas así, de números grandotes y tal. Esta la quiero para oficina también. Porque la única que tengo es de estas con la tapa de rollo la del bachillerato. La de la sele, ¿sabes? Y entonces con esa a veces me pongo muy nerviosa porque me sale todo el rato el resultado con las fracciones de las narices. Que yo diría que se podía quitar, pero bueno, da igual. Y dije, esta me va a ser mucho más práctica, es mucho más cómoda. Y es preciosa para tenerla encima de la mesa también. Porque es un color así azul, verdoso, agua marina. Yo y mis pasteles, ¿eh? Últimamente no cago con los pasteles. Y esta es de LiderPapel y es básicamente una calculadora de toda la vida. Y tienen lo de las plequitas solares y tal. Práctica, práctica, pues ¿por qué? ¿Quién no necesita una calculadora? Señoras, yo soy la peorísima con el cálculo mental. O sea, se me han dado mal las mates toda la vida. Así que mi gran amiga, la calculadora. Vale, me quedan tres cositas por enseñaros. Voy a enseñaros esta primero. He escogido esta libreta. Este, otra marca normalmente, siempre que puedo pedir material y tal, escojo Oxford porque me gusta mucho el grosor de las páginas. Y en general me van muy bien y tal. Pero hacía tiempo que tenía vistas estas que son de la marca Antarctic. Y quería probarlas, así que me vi este salmón rosita pastel otra vez, porque no sé, me da por los pasteles. Y dije, va, pues la vamos a pedir, la vamos a probar. Y ahora os iré diciendo qué tal. Esta solamente me la dejo aquí pues para tomar notas de temas del máster, etc. Porque para el trabajo llevo una que es más pequeña, que así si tengo alguna reunión en algún lado pues me es más fácil llevarla en el bolso y tal. Pero esta la voy a dejar aquí, es en plan de libreta para el escritorio para tomar las notas. Me pareció muy mona con el colorcito, así que ya os diré qué tal. A ver, en comparación con las Oxford que son las que uso siempre. Vale, las dos cosas que me quedan enseñaros son rotuladores. Voy a enseñaros estos primero porque sigo con la línea. Si es que no me había dado cuenta hasta que lo estoy grabando, pero... ¡Pastelitos! He cogido estos rotuladores que son de la marca Lira. Son de estos típicos en plan la imitación de los Tombow, que son los de punta de pincel y la punta normal. Y tiene estos coloritos. Y estos lo guay es que son acuarelables. Entonces como una de las cosas en las que más me gusta pintar son las acuarelas. Y dije, va, pues podemos probar e intentar hacer otro intento con el señor Lettering. Y bueno, como también quiero volver a usar un solo color de acento para el bullet. Y bueno, básicamente necesitaba una excusa, pero quería probarlos. Y dije, pues mira, me cojo el paquetito de pastelitos y son súper buenos. Y esto es que yo creo que, no sé por qué me hizo tanta gracia verlos, pero son rotuladores Sharpie. Que yo recuerdo ver todos los vídeos dos mileros de YouTube cuando se empezaba todo el mundo en YouTube. Y hacían todas cosas con Sharpies, las americanas. Y era como, ¿por qué no tenemos aquí una marca de tal, tal, tal? Bueno, pues, y hola en colores también preciosos. Ah, pues eso sería todo el material escolar que me he pedido para esta vuelta a la oficina, vuelta a clase. Porque ya os digo que la mitad lo voy a usar en la oficina. Pero bueno, colorito bonito para alegrar un poco el escritorio, para alegrar un poco el humor. Cuando nos toca estar ahí trabajando, pinchando números, etc. Que nada, que os recuerdo que tenéis en la cajita de información todos los links a los diferentes productos que os he enseñado. El descuento, que también os dejo por aquí en pantalla. Y que podéis consultar sus redes sociales porque van haciendo sorteos, tienen un montón de novedades, un montón de material escolar de verdad. Es que vais a encontrar en esa web todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, lo que no necesitéis también. Y os van a hacer pecar, os lo digo yo, pero que muy recomendado porque hay de todo, todo, todo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, muchos ánimos con la vuelta al cole. Comentad de abajo cuál es vuestra compra o vuestro caprichito de material escolar para la vuelta al cole. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.